Un niño rata, pero un buen niño rata que se enoje cuando lo pelea Che, ¿me salía la voz del chiquito? Si, te salía la voz del chiquito Si, te salía la voz del chiquito Yo decía que... Me mató nadie Buenísimo No tenía más balas, boludo, no tenía más balas Son unos pros, son unos pros Ey, no digas malas palabras Niles, me mataron, Niles, hijo de puta La concha de tu puta madre, Niles, venía a curarme Ey, malas palabras no Niles, venía a curarme, hijo de puta Puta que te repario, Niles Niles, basura, mirá que mataron Te mataron, manco de mierda, bien muerto está, hijo de remil, puta Hijo de remil, puta, bien muerto está Niles Mal, sos muy tonto, ¿por qué no me curaste? Es una mierda, Niles, manco de mierda, basura, suicidate, matate, 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 asqueroso de mierda Tomá una kill, me llevé Se va con el... Me va Me voy a tomar un poco de bruta Vamos con el otro Alto manco, gracias Bonitima ¿Con qué arma le tiré, boludo? A lo mataron, a lo mataron, a lo mataron Al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, hijo de puta Vení, vení, cubríme, 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 viene, viene el team, viene el team, viene el team, viene el team, viene el team con dos pistolas, con dos pistolas, pelotudo, acá, acá, acá de mi lado Muertísimo Y el otro es porro de mierda que no sabe ni jugar, me roba todo de luz ¿Quién, yo? ¿Soy yo, boludo? No, no, andate a la mierda, no, andate a la mierda, Rolito Yo cubriéndote, boludo, cubriéndote, boludo Cubriéndote, boludo Era yo, boludo No me ayudás, me estaba recubriendo ¿Qué no te voy a ayudar, hijo de puta? Le sacé un montón de vida con esa granada de humo ¿Qué, hijo de puta? Todavía no entiendo de qué mierda te reís, boludo Maradona, Melorque, Pelé No, no, nunca No, nunca Si, si, siempre Siempre, Maradona, viva Maradona No, nunca, ya nunca Pelé, 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 gay Pelé, 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 gay Pelé, Pelé debutó con garoto, Pelé come garoto mire como hace brasilero trolo parece que esta gimiendo brasilero puto brasilero maracaibo brasilero maracaibo un patatón tienes de puerta oh bueno estan creo que no cayo nadie mire para atras tenia tenia medio toto quedate atras de la ladera quedate atras de la ladera bailando toto asi haces ruido y entran ponete a bailar ponete a bailar y nosotros apuntamos a la puerta ponete a bailar lo puse lo veo lo mire toma lo puse me bajaron dos no se zombie de los copes hijo de puta boludo lo mate otro mas hay otro mas uno noquea uno se tiro una granada sola es tremendo manco me mataron me mataron lo vacune lo vacune lo mate lo tengo lo tengo lo tengo lo bloqueo este? si che como un avioncito no? che ahora y menos aviones si si se me volvió si se me volvió si se me volvió si se me volvió te las doy porque yo tambien nooo 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 si le restaron le restaron cosas a todo a todo el juego no pero ni aire a pelear si no 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 lo choque con nooo me pegaron lo rompo lo rompo lo rompe me caí boludo me enojearon me enojearon boludo ohhh me saqué 60 de vida no boludo esa ese no estaba ahi ah anda cagada toma arriba hay otro ja déjamelo que hijo de la puta personas no me pude controlar toma Uno, 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 uno. Tomá. Ah, boludo, y uno. Topasutas, mira. Anda a cagar, boludo. Matala, matala. No sé cómo me rematara. ¿Mira? ¿Cómo me remataron? Ya fue, ya me cansé Ya me cansé Cosa mentira, así que me la hace Andate a cagar, hijo de puta Son nuestros, son nuestros 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 Toma Punto Una cara Veo que le llegaba tremenda basadas Sí, seguro, porque esta boludeando ¿Y eso? ¡Ay no! ¡No! ¡Que estúpido! Que pelotudo Que pelotudo Que pelotudo ¿Qué presentación? Yo no voy a ver el canal de Elías Estamos en el canal de Elías El primer El primer día El primer año El primer mes de Con Elías Se está acercando uno Se está acercando uno Arriba, arriba, arriba Me metí en tiroteí No tengo arma No tengo arma Toma, lo mate yo Ayuda, ayuda No tengo batería Cubran, cubran, cubran ¿Cómo se curan? ¿Cómo que cómo se curan? Pará, pará Pará, cómo ¿Te está curando? Curalo, tripa, curalo Curalo, tripa, vení Curalo Vamos, tío, que se volvió Vamos, tío Cúrenlo, cúrenlo ¿Cómo se cura? ¿Te está curando? ¿Te está curando, Danilo? ¿Danilo, te está curando? Danilo ¿Reanimarme? Pero eso no te cura No, tío, pará Es que te cura el alma Toma, acá tengo otro Acá tengo otro para vos Danilo, agarra los vendajes y curate Tripar, vos también, curense Jueguen bien, jueguen bien, señores Demuestren la profesionalidad Ay, ay, ay Ya fue, nos quedamos acá ¿No se ven ni un arma de sobra? No, voy a pillar Aquí, bien, aquí me gusta El que quiere, el que quiere Poné trampa, poné trampa, poné trampa ¿Viste para morir? Disparen la ametralladora pesada Hijos de puta, la ametralladora pesada Anda cagá No, soy malo Soy malo, soy malo, tío Tripar, hijo de puta Tenías que manejar la ametralladora pesada No, no, mierda, tío Estaba yo ahí No, tío No, no, tío Tú no estás jugando con ellos El niño rato se me puso en el medio Qué hijo de puta, boludo Yo estaba bien No, digo No, no, tío